¡Hola, petardillos! Bienvenidos de vuelta al canal de la furia. Estamos un día más en Abzu y vamos a continuar la partida a ver qué nos depara este océano misterioso. Me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta, a ver, que ya hace unos días que no juego y no me acuerdo cómo se movía. Vale, me di cuenta de que aquí, tío, cuando abrimos este de aquí, hay agua abajo. Oh, es súper bonito, porque hay agua, tío, en la que vimos subir, pero es como que es de la misma cosa que en la que estuvimos ahí dentro del edificio ese. Y entro y me saca, me saca del agua automáticamente. Bueno, creo que lo suyo sería tirar por aquí, a ver qué nos encontramos. Vale, todavía tengo las tres cámaras estas o artiluscos, no sé lo que son, la verdad. Y a ver qué tal, porque no quiero encontrarme con bichos que me vayan a comer. No me apetece nada. El juego es muy bonito. Y... Vale, aquí tengo dibujos típicos de esta gente. Vale. Muchachis. No podré interactuar con los dibujos, ¿no? A ver. Las medusas no me hacen nada. ¿Visto? ¿Qué puedo hacer algo? ¡Upp! No puedo hacer nada. Vale. Pues vamos para arriba. Todavía no me he acostumbrado a los controles nada, porque subir y bajar me... me lía un poco, la verdad. Hemos perdido la música. Aquí estamos en una cueva. Vale. Seguimos avanzando por aquí, a ver qué vemos. Zona nueva. Eh... ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Qué susto, tío! ¡Me he cagado! ¡Lo sabía, tío! ¡Se ha muerto, tío! No me gusta ni un pelo. Eh... Tengo fobia al mar, ¿vale? Por si no lo sabíais. Tengo muchísima, muchísima, muchísima fobia a no ver debajo de mí. No ver lo que hay debajo de mí. Esto de aquí está como para pasar por el medio. Me he asustado mucho, tío. Por ahí veo tiburones. No, estos son otro tipo de pez. ¿Esto de aquí qué es? Tío, me estoy liando con los controles. Debería cambiarlos. Vale. Aquí hay algo. Le damos. Interactuamos. A ver. Se abre. Intuyo que tengo que pasar porque mis aparatos se están bajando. Eh. Vale. ¿Han bajado ellos y yo no? ¿Dónde voy, tío? ¿Por qué tiene que haber bichos agresivos en un juego tan bonito? No tiene sentido. Vale, a ver dónde vamos. Esto era como un cambio de mapa, digamos, ¿no? Sí. Vale. Ha cargado una parte nueva. Eh. Donde tenemos un torrente de agua. Vale. Que supongo que tendremos que entrar. Ok. Entramos por aquí. ¿Puedo enganchar algún pez? No, ¿verdad? Va solo. Ah, esto es como... ¡Wow! Esto es como cuando surfeábamos en... Hacia abajo en el Journey. Vale. Digamos que tengo que tocar todos los peces. Ahí está. Arriba es arriba y abajo es abajo. Javi, en el teclado. No está difícil, tío. Es que lo tenía inverso y lo cambié. Vale. Ahí estamos. Me siguen todos los peces. Increíble. Mira. ¡Oh! Son de fines. ¿Me puedo enganchar uno? Vale. Voy a intentar coger esta horda de peces de aquí. Este banco de peces. ¡Qué guay! Son de fines. Arriba. Para abajo. ¡Qué guay, tío! Me gusta esta... Esta parte me ha gustado. La verdad. Esto de aquí lo hemos cogido. Perfecto. A ver si puedo avanzar un poco más rápido o no. Subimos. Ahí estamos. Bajamos. ¡Ey, ey! ¿Para dónde vamos? Voy para la derecha. Y llegamos al final, parece ser. Aquí hay un montón de peces dando vueltas. Ok. ¡Oh! Me metemos en una cueva. Aquí va el tiburón. Se ha ido para allá, tío. ¡Ojo! Me metemos subterráneamente. Seguimos el flujo de agua. Y vamos a salir al fondo. Al fondo, digo, a la superficie. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale. ¿Me puedo enganchar el delfín, tío? Quiero engancharme el delfín. ¡Ahí está! Sí. Ok. Delfín común, ya ve. ¿Qué hacemos por aquí? Vale, tengo una estatua ahí abajo. Que es como para guardar checkpoint, digamos. Vamos a ella. Y luego vamos a investigar un poquito la zona. A ver dónde nos hallamos. ¡Qué bonito, tío! Me encanta. Vale. Vamos a meditar. No nos interesa meditar, en verdad. Que está bien eso de ver a la especie y tal. Pero vamos a investigar. Quiero investigar. A ver si liberamos alguna especie nueva. Se esconden los corales. ¿Qué es esto, tío? Qué guay. Vale. Vamos a hacer un poco de visión desde arriba. Ahí tengo una cueva. La cual no me gusta. Aquí hay una ostra. Aquí arriba, ¿qué hay? Vale. Aquí arriba hay un desbloqueable. Un trofeo, digamos. Aquí abajo tengo para desbloquear animales. ¡Ay, ay, ay! La que he liado a mí. Si dejas pulsado abajo o arriba, el tío da la vuelta a tope. Vale. A ver. Desbloqueamos esto. Que sale pez globo. ¡Oh, qué bonito! ¡Uh! Me he enganchado a un animal. A ver si encontramos otro. Vale. Me están llevando por aquí arriba. Aquí arriba tenemos otra zona. Vale. Vamos a investigar aquí. Vale. Aquí no hay nada. ¿Y estoy viendo algo? No. Vale. Lo he dicho, chicos. Si en este juego estoy más callado de lo normal es porque me gusta disfrutar de la música y vosotros también disfrutáis del entorno del juego y tal. Sin que yo hable, que la verdad es que soy un patán. A ver. ¿Esto de aquí qué es, tío? Quiero saber qué es. Xelinos ondulatos. Xelinos ondulatos. Xelinos ondulatos. Guay. Vale. No sé. A ver, vamos a mirar por aquí. Si no, vamos a la cueva esa que hemos visto antes. Ah, mira, aquí abajo necesito la... Necesito las cámaras, claro. Necesito a mis amigos para que lo cojan. Vale. Eh... Aquí he desbloqueado el delfín, ¿verdad? A ver... Si está en amarillo es que he desbloqueado el delfín. Digo, el pez globo, ¿no? Sí. Aquí he desbloqueado el pez globo. Pues vamos a la cueva esa, a ver qué tal. No veo más opciones. A lo mejor me estoy dejando por allí... Algún... ¿Eso de allí qué es? Allí, mira, allí... Ah, en la estatua, vale. Vale, entonces toca entrar aquí. Aunque no quiero, pero... No hay más remedio. Si queremos jugar, queremos jugar. Hemos venido a jugar. Eh... Ah, mira, aquí está... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No sé cuántas hay. No sé si esta es la que ha traído el tuburón. O sea, la que... Las que se han perdido por la zona. Eh... Vamos a abrir entonces... ¿Y cómo se esconde la plantilla? Vamos a abrir el coral. Que estaba aquí abajo, ¿verdad? Sí. Vamos por aquí... Y abrimos aquí el coral. Aquí hay como más corriente, ¿no? Corriente oceánica con tortugas. Bien. Entramos de vuelta. A ver dónde nos lleva ahora. Esto se ve todo mucho más oscuro, ¿eh? Vale. Tortuga por ahí. ¡Ay, no he cogido ese! Sí, lo he cogido, sí, lo he cogido. Perfecto. Aquí también. Le han dado un logro. Subimos. Wow. ¡Ey! Es el desbloqueable. No lo he cogido. Ese tampoco lo he cogido. Me ha faltado uno. ¡Ey! ¿Qué es esto? Vale. No sé si mi compañerito me sigue... ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Ay! Tampoco he cogido ese. ¡Qué malo soy! Vale. Este sí. Mira, me siguen las orcas. Salimos. ¡Wala, wala, wala, wala! ¿Qué es eso? ¿Qué son estos tíos peces? ¿Tiburones martillo? Ah, no he cogido ese tampoco. He distraído con los tiburones martillo. Interesante. Subimos ahora. A ver cómo nos lleva. Y... ¡Wow! ¡Vamos! Hemos saltado una pared. Mucha oscuridad aquí. ¡Ah! Vale. Esta zona de allí... Es como la otra. Tenemos que activarla. Así que vamos directamente. Por favor, que no salga nada. 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 ¿Me voy a quedar callado? Vamos, 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 vamos. ¡Susto me ha dado la cámara, tío! Me ha asustado con el bicho ese de mierda, tío. Vale, entramos aquí. Esto de aquí no sé lo que es, tío. Es como un mundo para el lado. Vale, y vamos a activar el coral gigante. ¡Avanza! Esto me encanta. ¡Ey, mira, aquí arriba! Son como los bichos que hemos conseguido. ¿Puedo tirarme aquí el tirito? Y decir que estas son las conchas que hemos cogido. Los trofeos. Puede ser, ¿eh? Creo que he recogido tres. Vale, vamos a activar el coral. A lo mejor si lo recoges todo tiene algún tipo de recompensa, como en el journey, que cambiabas de capa roja a capa blanca. Hay veces que no se le ven las aletas, tío. Son tan finas. Vale. Cogemos esto de aquí. Le damos una celda de nuestro cuerpo. Ahí estamos. Y activamos el coral. Salen orcas. Qué bonito. Y esta zona sube agua mística. Perfecto. Es muy interesante la sensación de estar nadando. ¡Hola! Es súper interesante estar la sensación de estar nadando y saber que abajo hay agua. ¿Sabes? Es como... La mente te hace chiribitas. Vale. Se nos abre la puerta y yo creo que, de nuevo, vamos a dejar el episodio por aquí. ¿Hay una estatua? No hay una estatua, pero yo creo que lo dejamos por aquí. El episodio. Y avanzamos hacia la zona nueva, en el siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y que no os hayáis asustado tanto como yo con el maldito tiburón. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Fuego!